No, no, no te pares, no, no, no te pares, no, no, no te pares No, no, no te pares, no, no, no te pares Vente en la pista ya, tú no sé, qué ritmo de banda sonando Hoy está un ritmo carente que tú gustas, y cuando lo bailes no te pares